bendiciones a ángel y a todos los presos políticos que injusto pero esas ratas del régimen te cae a que por cierto para que ustedes vean lo que yo le vengo diciendo desde hace días y me llamé un loco para que vean si yo soy el loco y si yo miento él yo les vengo diciendo ustedes de los planes del régimen de nicolás maduro en los últimos días y hoy les voy a soltar otra los laboratorios de alexa alexa el testaferro corrupto de nicolás maduro que ha financiado todas las campañas en contra de maria colina y en contra nuestras con la venganza que tiene el personal con tare de la isa mí entonces han movió sus laboratorios en contra de maria corina en contra del mundo pero en contra de mí en lo personal en contra de sebastiana de tamara sujú de norvén y de los que luchamos por la libertad de venezuela y les damos duros en el culito a ellos yo le he venido diciendo y les venido advirtiendo de las intenciones del régimen de maduro con respecto a maria corina machado y a lo que se viene y alexa es el financista número uno de todas estas campañas publicitarias y de redes para atacar a maria corina e incentivar a que hayan acciones en contra de maria corina y en mundo y en contra nuestra escuche lo que yo le vengo diciendo desde hace muchos días escuchemos a la amiga lucy de diosdado cabello la señora indira urbaneja que por cierto marlene y contrera esposa de diosdado pregúntale diosdado qué significa indira para él pero bueno ese problema de ustedes a mí lo que me interesa es lo que dice esta señora que esta señora incita al odio pero ya no le pasa nada y tiene se siente apadrina con con diosdado y con y por supuesto financiada y pagada no solamente piensa de diosdado sino de tare de alexa escuchen desde las plataformas que ha financiado que ha creado que ha hecho alexa manejada por pedro carvajalino que es el esposo de la sobrina de diosdado cabello escuchen esto hay algo importante que bonito con lo que está diciendo hay por supuesto no podía faltar otro que el señor rati que es tiene que darle la cara a la justicia pagado por diosdado miren todo lo que dicen de dónde viene el financiamiento de todo lo que ella ha venido sosteniendo y esa tarea tampoco se investiga porque ya va pero ya samar lópez declaró que él mismo estuvo entregándole y le entregaron dinero a julio borges leopoldo lópez una serie de periodistas e influencers que todos son de la nómina de lo banalizan todos son de la nómina de maría corina machado no sé yo estoy convencido me gustaría que el fiscal profundizará estoy de acuerdo yo estoy seguro que el mismo taréguela y sam y el mismo samar lópez le entregaron dinero en las propias manos de maría corina machado o sea eso no es una revelación así mismo otra noticia más del señor rato tiene que hacerse tiene que hacerse aquí tenemos un país y la verdad no la tiene quienes manejan las redes sociales y te lo digo porque porque las redes a mí me han dicho que yo tengo una paella en el infierno asegurada soy el peor ser humano del mundo me han ofrecido coñazo pero no me amenazaron con picarle mi familia en sí bueno no es mentira rati eso que dice la gente de ti pero pregúntale interurbaneja en quien le da plata a ella carvajalino quien te da plata a ti a mí no me da plata nadie yo lo hago de gratis con todo gusto desde la campaña que cargan ella diciendo que nosotros nos paga maria corina con los reales de tarila y sami fíjense lo que están planeando pero ya van a ver lo peor y esta señora que el que es grupo esta señora no trabaja y que es asesora asesor de diosdado eres tú de los gustos de diosdado pero bueno vamos a seguir escuchen esto para que vean lo que yo les vengo diciendo desde hace días un próspero después se vinieron con nosotros a tratar de recatar 20 que queríamos convertir un partido político pero es realmente un movimiento terrorista ahora el tema de la mud es que ellos secuestraron esa tarjeta quienes la secuestraron militantes activos de primera justicia voluntad popular 20 venezuela convergencia encuentro ciudadanos o sea ahí hay doble militancia por todos lados y no puede ser mal tcj emitió una resolución donde no puede existir la doble militancia es una decisión que pudiésemos estar a portas de que le quiten esa tarjeta mira no soy magistrado y respeto mucho a las autoridades no quiero estar en el medio ni ni me excluirme pero lo lógico es o que el tcj te emite una orden para un nombramiento de nuevas autoridades que no tengan militancia alguna y que puedan dar un golpe de timón a ese barco me pudiesen dar la tarjeta de la mesa unidad democrática y yo soy el profe fíjense ese es uno de los planes que yo le vengo diciendo ustedes con respecto a que quieren eliminar la tarjeta del mundo diciendo que tiene una doble militancia para anular la tarjeta esa es una pero la otra es dejar la tarjeta de la mud pero poner otra persona otra foto allí como ya la gente tiene en el subconsciente que va a votar por la tarjeta de la manito de la mud entonces dirán ellos no vamos a dejar la tarjeta de la mud pero vamos a inhabilitar el mundo porque tiene doble como se llama tiene dos militan dos partidos ellos quieren hacer ver eso es una tarjeta de la mud listo donde todos se unen eso se utiliza en otras oportunidades pero en esta oportunidad en otras elecciones pero en esta oportunidad están utilizando ese argumento de que tiene doble militancia del mundo y que por eso lo pueden inhabilitar entonces o pueden inhabilitar la tarjeta de la mud y al mundo o pueden inhabilitar el mundo porque esta gente es capaz de todo por eso que yo les digo si eso llegará a pasar estén atentos y pendientes porque hay un plan y hay una estrategia nuestra si eso llegará a pasar así que aquí nadie se desanime pero es en las intenciones que tienen ellos para que usted ve que no me tiene lo que lo estoy diciendo y en todo caso quitar o sacar del paso político al mundo y dejar la tarjeta de la mud como ya la gente sabe que va a votar por la tarjeta de la mud por el mundo entonces si no quitemos la cara del mundo y pongamos ahí la tarjeta de un candidato a la crán de brito de vertucci de claudio del que sea y ponerla allí entonces la gente va automáticamente y va a estar por la mud así que ojo y atento a eso que puede pasar y esté atento con los anuncios de maria corina y nosotros por nuestros medios y nuestras redes si eso llegará a pasar porque esta gente es capaz de eso y de mucho más y están utilizando este bolsa a este tonto útil para eso y estamos utilizando el dinero maneja para eso y por eso que venga este en el tribunal supremo de justicia impugnando al mundo impugnando la tarjeta de la unidad porque este es pie serios dado cabe pero aquí viene lo peor que ven que les vengo yo diciendo desde hace tiempo con respecto a maría corina machado ya los planes que tienen no solamente de tratar de matarla y culparla a la oposición o amenazar y obligarla para que se deje el país etcétera escuchen esto no por ahí vi que diosdado dijo que se puede ir del país puede ser pero antes que la meta empresa yo creo que ya están las autoridades ahí lenta todavía yo pienso que el gobierno ha sido muy mantequilla yo sí creo que el gobierno ha sido mantequilla me la robo yo sí creo y aprovecho la tribuna como siempre para hacer un llamado al fiscal general porque es que por noticias crímenes allí está no es que meter presa por empezar a maría corina machado tiene un costo político no importa soy importante no tiene un costo político dejamos sí pero aquí mueve ella la patria no puede estar por encima de un costo político no el único costo político que ya tiene es el de los norteamericanos ya no tiene un costo por aquí en venezuela qué pueblo ha salido díganme ustedes quién ha salido a llorar y a protestar porque ella está ni celebraron las primarias nadie nadie celebró pero es que el día que ella supuestamente ganó la primaria porque ustedes saben que ya he venido migrando las cifras lo último que dice que ya sacó más no por ahí vi que diosdado dijo que se puede ir también no lo que le vengo diciendo no esta mujercita y citando que y haciéndole llamado a esta regulación para que metan presa maria corina claro la ponen a ella de mujer a mujer tú sabes porque no pides que me están preso a jorge rodríguez diosdado a tu jefe diosdado indira que me está preso los corruptos los hermanos rodríguez que me están preso a los corruptos ministros del chavismo a no que metan maria maria colina presa acaso maria colina robado al país ha matado asesinado a alguien tuvo indiror maneja que fuiste cómplice de los atropellos de miguel rodríguez torres y ahora está aquí en españa y tu rati tú qué moral tienes tú a ti se te olvida el pasado tuyo y de tu mujer y porque tuvieron preso y el otro hablando también el pedro carvajal y no que se prestó a cosas cochinas allá en colombia por eso que no usaba para colombia una porque tiene unas cuentas pendientes en colombia pero carvajal y no y ella imagínate tú diosdado es bueno diosdado se está votando contigo indira se está votando contigo señora marlene y yo no sé pregúntele a dos dados sobre sobre indiror maneja quien le paga indiror maneja ya dice que tienen que meter presa maria corina investigar maria corina y a ti quien te investiga ya diosdado y el hermano de diosdado que nos investiga indira tú que estás tan cerquítica de diosdado cabello pregúntele diosdado cabello donde está su hermana milagro josefina cae de rondón tú indira pregúntale diosdado cabello que hizo con que hizo con luis picardi que hizo con hugo marino pregúntale tú que estás cerquítica de diosdado pregúntale a diosdado y a su hermano que he pasado con la plata que se han robado del señor indira pregúntale pues porque no lo no lo señalas a ellos el ladrón es corrupto eso con respecto a la señora indiror maneja la asesora asesora de diosdado asesora del corazón de diosdado pero bueno este señor pedro carvajal y no el chulo no lo quieren en colombia porque tiene cuentas pendientes allá en colombia lo quieren en ensalada y por supuesto se pegó este de la teta del chavismo este señor que dice que ama mucho tú sabes pero es colombiano pero está en venezuela chuleando no se va a defender a colombia bella que ni petro lo quiere ni petro pregúntele a petro porque no lo quiere este que se ha prestado con los reales de álex a montar estas plataformas para atacar a maria corina ya nosotros pero este se chulió este está casado con una sobrina de diosdado cabello con la hija del general este que está cuidando las minas de oro porque no hablas tú pedro carvajal y no de los negocios de minería de cripto tuyos con juan almeida con tu guiso con mario silva con luis huga porque no le dice la gente que tú pero carvajal y no me robaste mis propiedades con la gente de surda conducta y tu equipo pero algún día recuperaré mis propiedades estos fueron los que me quitaron mis propiedades saben ustedes no pero bueno yo soy así porque no hablas ahora de tu amigo taré la isa me pero carvajal y no porque porque el fiscal no te averigua a ti a este ser se la da muy confiado porque como él es el marido en ese caso con una sobrina de diosdado entonces anda al salito y protegido por al exato tranquilo que el cuchillo se se echan entre ustedes mismo y este bueno un chulo ahí tú sabes después le cuento un cuentecito de este de michel caballero se llama él un cuentecito que lo va a dejar a él frío porque él cree que uno no sabe las las cositas de él lo que pasa es que uno tiene que decir las cositas con mucho tacto por esta plataforma porque si no se ponen bravos los de la plataforma entonces uno tiene que tener gracias precioso no es uno tiene que tener bastante bastante pendiente pero después le voy a echar de mira el señor caballero michel caballero no te voy a perder los bombazos que voy a lanzar de ti así que pendiente entonces ellos son los que están pidiendo no vamos bueno ellos están pidiendo justicia ellos están pidiendo que se investigue y se mete a presa maria corina ellos que no tienen moral ellos que son ellos que son ellos que son los las bueno las joyitas hay una de tú qué barbaridad eso para que ustedes vean para que ustedes vean si es verdad lo que yo les estoy diciendo con respecto a que quieren eliminar lo que les he dicho quieren eliminar la tarjeta de de la mud quiere meter presa maria corina quieren están planeando ahí está ahí está pero voy a tener que contar los cuentos porque el papá de indira ojalá que no se vaya a poner bravos que si no no se pierda mis programas saludos al papá de indira por cierto ellos ellos no hablan de la crisis del país de los hospitales de las escuelas lo de ellos es atacar a maria corina ese es el tormento el dolor de cabeza maria corina y nosotros norbey tamara suju sebastiana miguel ángel yo los pagados por taré la isami pero taré la isami estaba con ustedes 25 años robando a inmorales de esa es de las plataformas y medios de taré de perdón de álex a para que sepan ustedes el que nos ha robado el que vendió comida podrida en los clavos que por cierto señores michel caballero carvajalino luis rati pregúntele al fiscal dónde está mercal y dónde está pedeval pregúntenos dónde están los 30 mil millones que se robó taré la isami porque seguro seguro pero carvajalino tiene algo guardadito por ahí de eso pero así son así son qué barbaridad qué barbaridad a los medios pero bueno qué barbaridad qué barbaridad Gracias.